Volveremos con más estudios de estos. ¡Déjala la chapa ya con los estudios! A mí es que me encantan estas cosas, me encantan, me encanta entender y juntar mi pasión por la música con la ciencia y todo esto. Propicios días, feliz año, todas esas cosas que se dicen. Hemos hablado en este canal muchas veces ya de cosas que ocurren en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, cuando escuchamos música, por qué nos gusta más la música de antes, por qué nos gusta la música muy alta, por qué dejan de gustarnos las canciones. Bueno, ya sabéis que soy un enamorado sobre estos estudios sobre la música, y sus sentimientos, cómo nuestro cerebro entiende y hace que nos guste la música, cómo nos da todo ese chute de droga, por supuesto, natural, desde nuestro cerebro a todo el cuerpo. Me flipan estas cosas, pues hoy traigo unos cuantos más. Yo creo que es que no hay nada mejor que la... Ahora, ¿si os ocurre algo mejor que la música en este mundo? Yo no, para mí no, de verdad. La Federación Internacional de Industria Fonográfica dice, tras un estudio, que escuchamos 18 horas de música semanales. ¿Cómo no vamos a hablar de ello? Y además es que es muy importante porque tiene efectos de manera inconsciente, puede guiarnos para algunos comportamientos. Vamos a ver este primer estudio. Y es que la música es importante, pero desde incluso antes de nacer. Hay muchos estudios que demuestran el vínculo que hay entre el sistema motriz de nuestro cuerpo y la música. El Instituto Marqués de Cataluña en 2015 dijo que ya un feto de 16 semanas, con tan solo 16 semanas, ya es capaz de percibir la música y reaccionar a estímulos sonoros. Cuenta que sacando la lengua, abriendo la boca, etc. Este es el primer momento en que nuestro cuerpo, en que nosotros como personas, fíjate que no hemos nacido todavía, somos capaces de dar una respuesta motora a un estímulo sonoro, a la música. O sea, ya desde 16 semanas de feto, no hemos nacido todavía, apenas llevamos ahí unos meses. Pues sí, señores, por eso es tan importante la música. Otro estudio, atención, la música es buena para la circulación sanguínea, no te lo pierdas. Michael Miller, científico de la Universidad de Maryland, analizó la respuesta de los vasos sanguíneos con ultrasonidos mientras escuchamos música. Y sorpresa, señores, que se esperan ustedes, por supuesto, los vasos sanguíneos se dilatan hasta en un 26%, dicen, escuchando música que nos agrada, hasta un 19% con canciones de humor y hasta un 11% con canciones relajantes. Pero no solo demostraron esto, sino que además con la música que calificamos como estresante, los vasos sanguíneos, en vez de dilatarse, se contraen hasta un 6%. O sea, no es que ocurra esto con toda la música, no es que con determinada música incluso se contraen. Esto es brutal. Atención al resultado, la música altera la percepción de la belleza. Se llevó a cabo en la Universidad de Viena y el estudio demostró que con música todo es más bello, incluso las personas. Se realizó una investigación, un estudio con tres grupos, dos de mujeres, uno de hombres. Las mujeres las separaron en si estaban en días fértiles o no. Y a estos tres grupos les iban mostrando fotografías del sexo opuesto, todas estas personas eran heterosexuales. Bueno, pues los tres grupos, los dos de mujeres y el de hombres, mostraron una mayor predisposición, un mayor interés por aquellas fotografías que fueron mostradas justo después de haber escuchado unas piezas musicales. Pues la conclusión la resumimos así. La misma investigadora, Manuela Martín, lo quiero leer textualmente, dijo lo siguiente. Hay un número creciente de hallazgos empíricos que muestran que la música tiene el poder de influir en el comportamiento humano con respecto a la selección de pareja. Quizás será por esto que cuando estoy pinchando y estoy metido yo en mi música me parece todo el mundo tan guapo. Seguramente, seguramente. La música mejora el vocabulario. Este estudio realizado lo voy a leer en la Universidad de Northwestern para la revista Nature Reviews Neuroscience, en Estados Unidos. Se percataron que durante el entrenamiento musical, a la hora de tocar un instrumento, se establecen conexiones neuronales que mejoran también otros aspectos de la comunicación humana. Esto explica, dicen en este estudio, por qué los músicos son capaces de escuchar mejor una conversación cuando hay música o ruido de fondo. Hay un estudio más, fíjate, hasta lo que llega a conseguir la música de manera inconsciente, las pupilas dicen que aumentan de tamaño con la música de una manera natural e involuntaria, ¿no? A efectos de la música. Este estudio se llevó a cabo en Austria y dicen que también depende mucho de la implicación emocional que tú tengas con esa música y que a música más intensa mayor dilatación de la pupila. En el estudio se midió a participantes que no sabían exactamente qué les estaban midiendo y simplemente con un rastreador ocular iban midiendo esa pupila. Y esto es interesante porque quiere decir y significa y está claro y demuestra que hay procesos pre-conscientes, ¿no? O sea, que sin querer realizamos y esto es importantísimo. Atención a este estudio. Si te emocionas al escuchar música, tienes mayor probabilidad de ser exitoso en la vida. Matthew Sachs y Robin Murphy de la Universidad de Harvard y de Oxford, respectivamente, hicieron el estudio en dos festivales, en Reading y en Leeds. Es importante porque es el primer experimento realizado fuera de laboratorio de este ámbito. Bueno, pues demostró este estudio que más del 50% de las personas experimentaron escalofríos y que estas personas tienden a ser hasta un 12% más exitosos en su vida. Bueno, además realizaron pruebas psicométricas para descubrir quién experimentaba esta piel de gallina y qué hice eso de nosotros, ¿no? Incluso formularon una ecuación matemática sobre la piel de gallina para prever cuándo nos sucederá. El estudio acabó con unos datos de que el 55% de las mujeres y el 46% de los hombres sintieron esta piel de gallina al menos en una ocasión durante estos festivales en los que estaban siendo medidos. Esto es algo que todos sabíamos, seguramente, pero también se ha estudiado la música. Con los ojos cerrados se vuelve mucho más intensa. Julia Lerner de la Universidad de Tel Aviv puso esta hipótesis en juego y efectivamente así lo confirmó. También probaron con música de miedo y entonces se registró una mayor actividad en la amígdala, que es la zona del cerebro vinculada a la sensación del miedo con los ojos cerrados que abiertos. Quizá por eso cuando estamos en un evento o escuchando música, que era una canción que nos flipa mucho, cerramos los ojos, pues sí, seguramente. Dicen que es para que ningún estímulo exterior más influya y nuestro cerebro esté concentrado en ese gustito que nos está dando la canción. Más estudios este me flipa. La música une regiones del cerebro separadas por el Alzheimer. En la Universidad de Utah Health obtuvieron con resonancia magnética imágenes de las regiones del cerebro que se iluminan al escuchar música en vez de silencio y al escucharlo vieron cómo la red visual, la red de relevancia, la red ejecutiva y los pares de redes dicen cerebeloso y corticocerebeloso, todos ellos mostraron una conectividad funcional significativamente más alta. Nos dicen que esto no se sabe todavía, ciencia cierta. Sí, lograremos que dure a largo plazo, de manera dura de edad. Pero ahí está el hallazgo, eso sí. Atención, la música reduce la ansiedad y el estrés hasta un 65%. El doctor David Lewis Hawkson del MindLab International del Reino Unido realizó este estudio muy interesante que era, les ponía rompecabezas para conseguir un poco de ponerte en una sensación estresante y a unos les ponía música y a otros no. Bueno, pues muchas canciones lograban bajar los niveles de ansiedad hasta niveles incluso sorprendentes. De hecho, descubrieron que la canción que más relajaba a toda esta gente era el tema de Weightless de Marconi y Union, que reducía los niveles de estrés hasta un 65%. Este estudio tengo que decir que lo leí yo hace tiempo, simplemente leí que era la canción más relajante, no sabía que lo habían realizado así. Y os digo una cosa, muchas veces que he querido dormirme me he puesto esta canción y no ha habido vez, y lo habré hecho 10 o 15 o 20 veces, no ha habido vez que no me haya quedado dormido antes de que acabe la canción. Es brutal, echadle un ojo, de verdad, es impresionante. La música ayuda a correr mejor. Esto es algo que todos más o menos tenemos ahí entendido, pero claro, esto hay que estudiarlo y efectivamente la Universidad de Zaragoza lo está realizando ahora mismo en un proyecto que se llama DJ Running. La hipótesis de partida es que la música estimula y produce reacciones en los individuos y entonces no es descartable que una música u otra tenga influencia en el rendimiento de un corredor. Hay muchos más estudios sobre esto, destaca también otro tipo llamado Costa Scara Georgis de la Universidad de Brunel en el Reino Unido. Este tipo ha destinado más de 20 años estudiando las capacidades motivacionales de la música aplicado al deporte. Incluso da datos exactos de algunos grupos que motivan más que otros. Estuvo realizando un experimento durante el medio maratón de Londres, donde a lo largo de toda la carrera se iba poniendo música. Descubrió por este orden que los grupos que más motivaban a los corredores eran Red Hot Chili Peppers, Madonna y Queen. Aunque luego él afirma que cada corredor es muy subjetiva a la música y cada uno tendrá sus motivaciones. Les motivará algunas más que otras. Atención, porque más datos que se extraen de esto es que escuchando música mientras corremos aumenta la eficiencia energética hasta un 3%. El consumo de oxígeno es menor hasta un 7%. Y sobre todo, que lo más importante, la fatiga percibida es de hasta un 10% menos. Claro, nuestro cerebro, la fatiga es la misma, evidentemente, pero nuestro cerebro está ocupado con otra cosa y percibe menos la fatiga. Señoras, señores, pónganse música para correr, sí o sí, vamos. Atención esto, esto. Siempre digo yo que hay que ir a los festivales y a los conciertos, a la música en vivo, asistir a conciertos o festivales de música en vivo. Aumenta la esperanza de vida. Patrick Fagan, de la Universidad de Goldsmith, en el Reino Unido, hizo unas pruebas psicométricas y de frecuencia cardíaca en diferentes actividades. Yoga, pasear al perro, salir con amigos o la que tratamos ahora mismo también, que es acudir a festivales de música en vivo o conciertos. Bien, el estudio ya nos dice que 20 minutos de música en vivo ya aumenta hasta un 21% nuestra sensación de felicidad. Life Nation también llevaron a cabo un estudio parecido junto a Culture Coop en un estudio llamado Power of Live. 22.000 personas de 11 países de entre 14 y 65 años. Pues atención, el 71% de las personas afirman que los momentos que más sentido han aportado a lo largo de su vida estaban estrechamente relacionados con experiencias de música en vivo. Hasta el 78% afirman que han experimentado gracias a conciertos sensaciones de alta intensidad, dicen difícilmente alcanzables de otra manera. Y ojo, hasta un 10% de los estudiados valoraron más positivamente acudir a un concierto o un festival de música en vivo que practicar sexo. Bueno, pues lo dejamos con esto que a lo mejor nos estamos pasando con estas cosas, ¿no? ¿Y por qué elegir sexo o música y no combinarlas? Claro que sí. Bueno, señoras, señores. Un beso. Volveremos con más estudios. ¡Déjala la chapa ya con los estudios! A mí es que me encantan estas cosas. Me encantan, me encantan. Entender y juntar mi pasión por la música con la ciencia. Venga, adiós, adiós. Feliz año 2019. Y nos vemos en nada ya en el próximo y primer noticiario red medios de año. ¡Chao!